La feminista Marina Biuso, de TN, huyó como rata por su silencio en el caso de Lucio Dupuy y las redes no la perdonaron. Banan Oficial La supermasista Marina Biuso, instigadora mediática del crimen de Lucio Dupuy, ha restringido sus perfiles en las redes sociales. Parece que a Biuso, principal difusora de la lista negra publicada en 2021 bajo el nombre Reacción Conservadora, no es capaz de soportar su cosecha. La editora de género de TN, Marina Biuso, cerró su cuenta de Twitter debido a las críticas que recibía por no hablar del asesinato de Lucio. La paladín de la violencia no emitió palabras sobre el caso y en cambio estuvo escribiendo sobre la canción de Shakira. Amalia Granata cruzó ensobrada acá que defendía la censura de género, un rol que no les está dando muchos resultados.